Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Este grupo de trabajadores tomó la decisión de suspender sus labores en esta obra en construcción que serían las nuevas instalaciones de la Armada Nacional. Según ellos ya son más de seis meses los que les ha deuda la empresa contratista de la obra. Una problemática que llegan empresas de otras ciudades y como ves, pues aquí estamos reclamando los pagos de hace más de seis meses porque estamos, mejor dicho, ya quebrados prácticamente e invertimos unos recursos en unos trabajos que le brindamos a este consorcio y mire cómo nos pagan, o sea, dejándonos botados. Los trabajadores aseguran que siempre se fijan fechas para el pago de sus salarios, pero que hasta la fecha nadie le responde a su situación. Nosotros vinimos aquí a la base de la Armada a hacer obras civiles, obras blancas, construcción de cubiertas y estamos desde octubre del año pasado que no nos han pagado las facturas y los compromisos que tienen con nosotros. Han estado dilatando el tema de los pagos, nos dan fechas que nunca cumplen. Este grupo de trabajadores se muestra preocupados por la situación al punto que su economía familiar ya se ve afectada. Es preocupante porque ya son seis quincenas que nos deben y de entramos para siete y todo el tiempo que el viernes, que el sábado, que mámenos, 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 gallos. Entonces ya esta es la última estancia que no queríamos llegar a esta estancia, pero ya tocó porque ya son seis quincenas y seis quincenas sin uno llevar comida a la casa es cosa de raca. En las noticias intentó comunicarse con los representantes del consorcio que está construyendo las obras, pero no tuvimos ninguna respuesta.